De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Estamos contentos Ustedes, león, que estemos contentos Bueno, no les digo eso, estamos felices Estamos alegres en el Señor Y todos los días, las veinticuatro horas del día Repitámoslo a ti, al que vive contigo Al que te escucha Y si no lo puedes decir con palabras Dilo con tus acciones Dile con tu forma de vivir Con tu forma de actuar Con tu carita Y a pesar del dolor, de la enfermedad, de la muerte Tú sigues en eso Ahí hace la diferencia Que hoy día se necesita marcar la diferencia Marcar la diferencia Para que la gente que está alejada del Señor Que está con todas estas leyes contra la vida Con todo Sepan que hay otro camino Y a lo mejor están en ese Porque nadie se lo ha dicho Y el Señor confía en ti Confía en que tú eres ese instrumento Para ir a ayudar a otros Ten confianza Él dice Yo pondré palabras en tu boca Lo único que yo quiero Es que tú me digas sí Y tú vas a sentir ese impulso Tú vas a sentir esos deseos Pero Satanás inmediatamente dice No, que es muy tarde No, que esa persona Tiene otras personas Que le van a hablar de Dios Y tú, ¿qué tienes que hacer? Hay nada Quédate tranquilo En lo que tú estás haciendo ¿Te fijas? Y no Lo que tú dejas de hacer Nadie más lo hace Y el Señor Nos va a pedir cuenta De los pecados de omisión Acuérdate que veíamos el otro día Esos pecados de esclavitud Así que, bueno Y hoy día Nuestro querido Padre Víctor Manuel Nos dice lo siguiente El Espíritu Santo Nos hace sabios Pero el hombre sabio No espera Que se den todas las condiciones Adecuadas Para sentirse bien Para vivir con profundidad Sino que sabe vivir Con hondura En cualquier situación Ese El Espíritu Santo Nos hace sabios ¿Ya? ¿Qué significa? Que nos dan las condiciones Para que nosotros Hagamos las cosas ¿Ya? Para que podamos vivir Bien con hondura En cualquier situación No nos hace sabios Para que miremos Por debajo del hombre A los que no saben nada Y sentirme orgulloso Y soberbio Y yo soy capo en esto No El Espíritu Santo Te hace sabios Para poder Salir adelante En los problemas que tiene Para salir adelante Frente a los inconvenientes Sin impacientarse Sin perder la paciencia Sin enojarse Sino que Tú lo logres hacer Esa es la sabiduría de Dios Que en la dificultad Tú sales adelante Para vivir En profundidad Cualquier situación No las situaciones Que nos gustan Ni las situaciones Que nos llevan bien Sino que en todas Y precisamente En las que menos nos gusta ¿Ya? Entonces creo Hermano, hermano Creo que es ahí Donde viene Yo el otro día Estaba lista Para grabar En Facebook Ustedes muchos También me han dicho Que han visto Todos los días El Señor me tiene ahí A través de Radio Apóstoles De la Palabra Saliendo en vivo Alrededor de las 11 Y acá de repente El internet falla Y tenía listo El tabla listo Y yo decía No pasa No pasa Sin internet Y a veces son dos segundos Tres segundos Y justo a esa hora ¿Ya? Y estuve a punto Reconozco A punto A perder la paciencia Y enojarme No, Señor Gracias Me está fortaleciendo Aquí está el teléfono Lo hacemos igual En el teléfono Un poquito Hay otras situaciones Señor Aquí voy a perder la paciencia Porque me voy a enojar Para que Ahora que tuve las ganas Las tuve Pero gracias Señor Que Él me ha ayudado A dominarme A no explotar Sino que sencillamente Pescamos el teléfono Dije Vamos a salir unos 10 minutitos Después pasó esto Y sabe Porque el Señor nos fortalece El Señor nos está fortaleciendo Y agradecida De cada momento Que tenemos un inconveniente En vez de enojarnos Gritar O ponerme a la cara O qué sé yo Gracias Señor Estás fortaleciéndome Gracias Señor Estás haciendo que sea mejor ¿Te fijas? Qué maravilla Que pudiéramos hacer eso Ojalá Siempre Bueno Y hoy día Ya Tenemos Romanos 8 828 Que Nuestro querido Padre Harry Quien para descanse Siempre lo sacaba a luz Y nos decía Romanos 828 Y mira lo que dice El Espíritu Santo Que nos ayuda Sabemos Además Que todo contribuye Al bien De los que aman a Dios De los que Él ha llamado Según sus planes Palabra de Dios Sabemos Que todo Coopera Para el bien De los que aman al Señor Todo Hermano Hermano Querido Todo Todo Así que Tengamos claro Que todo coopera Esto negativo Esto que me fue mal Esta muerte Esta pandemia Este sin sabor Que estoy pasando A lo mejor Este momento Que no tengo trabajo El Señor Va a sacar cosas De ahí Y está viendo Sabe Nunca te va a mandar Ni a ti Ni a mí Va a permitir No manda Va a permitir algo Que no podamos superar Así que repitamos Y tengamos Romanos 828 Sabemos Que todo Contribuye Al bien De los que aman A Dios Y tú lo amas Por lo tanto Todo coopera Para nuestro bien Cada vez Que yo miro A tus ojos Y descubro Tu dulce mirar De a una madre De a una madre Que amó Tanto Y tanto Que nos quiso A su hijo Ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó Sus primeras palabras Las mismas Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios Encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y junto Sus manitas Pequeñas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Con tu amor El Creador Contó Vio En tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Lo guiaste Lo guiaste Con un paso seguro Y fundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro De seguro También Al dolor Le calmaste Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Tres minutos Antes De dejarnos Jesucristo Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Gracias Dijo Por tu inmenso amor Madre Madre Con tu amor El creador Contó Vio En tu corazón La pureza La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Del dolor